El señor gobernador Miguel Barbosa, pido su atención y también su intervención para destituir con urgencia a Aysel Romero del IPAM, pues llevamos 13 meses desde que ella tomó el cargo sin soluciones contundentes a nuestras solicitudes, tratando de tolerar los malos tratos ella y sin saber cuál es el motivo por el cual tanto la defienden desde la Secretaría de Gobernación. Nosotros creemos en usted, señor gobernador. Muy buenas tardes, señor gobernador Miguel Barbosa. Pedimos ayuda y es urgentemente a que destituyan de su cargo a Aysel Romero. No la queremos más, pero también esperemos que pronto de su ayuda, porque esto no puede seguir así. Siguen trabajando un mismo proyecto que viene caminando desde hace mucho tiempo y consideramos que una persona que no está haciendo lo propio y que no está presentando nada claro para las comunidades migrantes que estamos aquí, no debería de estar en esa posición. Aparte de eso, se da el lujo de no contestar, se da el lujo de solo ir a pasear. Yo fui testigo de encontrarla en el Foro Mundial en Ecuador, Quito, cuando en realidad ella no tenía nada que hacer ahí porque es un foro migrante para nuestra comunidad, para líderes mundiales, pero también para líderes políticos de alto nivel. Y creo que ella no tenía ninguna propuesta, ninguna voz y voto para decir yo propongo o me comprometo a esto. Le pido de la manera más atenta la inmediata intervención para anular el puesto de Aysel Romero, el cual tiene actualmente. Necesitamos gente apta para que ayude a ambos lados, tanto a los migrantes que radicamos aquí y nuestros familiares que se quedaron allá en Puebla. Respetuosamente le pido a las autoridades correspondientes, a quien corresponda, que le echen mano a ese caso porque lejos de que salgamos beneficiados. Sí, actualmente estancado por intereses propios de cada persona que pertenecen o que están activos en la política, donde se habla de beneficiar a nosotros que estamos acá, pero realmente no hay ningún beneficio para nosotros ni para los que están allá. Solamente buscan intereses propios, beneficiarse a sí mismos y solamente los usan como personas que va a ayudar a conseguir sus propios intereses y nosotros simplemente nos siguen tachando de ayuda, pero actualmente no recibimos ningún tipo de ayuda. Cada que entra un nuevo líder o una nueva representante allá en Puebla, siempre tengo la esperanza de que esto va a mejorar, va a mejorar. Y ha estado mejorando un poco, no como yo quisiera, pero desgraciadamente en este último, donde supuestamente la supuestamente maestra Insel Romero es la que está dirigiendo esto, en lugar de que mejore, desgraciadamente ha estado peor que los anteriores y no sé mucho de esto, pero pido atentamente a quien corresponda allá que ponga sus influencias o que mire que las cosas no están bien y ojalá y la puedan destituir lo más pronto posible.